Lo bueno es que Eric fue mi único novio y el primero en mi vida. Híjole, wow. Ahora sí definitivamente, se está poniendo cada vez más caliente. Los temas de los cuales están hablando, sí están un poquito subidos de tono. Parece que ahora el programa ya es para adultos. Fuertes revelaciones están surgiendo en el matutino de Televisa. Los conductores estuvieron hablando de sus exparejas. Y aunque tal cual no mencionaron nombres, sí resultó algo muy escandaloso. Las guapísimas Andrea Legarrete y Galilea Montijo hablaron un poquito de más. El causante de todo esto fue el conductor Pepillo Origel. Él estuvo como invitado, debido a que Raúl Araiza no estaba en el programa. En esta nueva emisión, los conductores hablaban de la noticia de que Juan Soler sorprendió a todo el mundo, regresando con la que fue su primera novia. Esto después de su separación con Maki. Y ahora ellos tienen una relación a distancia. Después de platicar esta noticia, Pepillo Origel le cuestionó a los demás. Si ellos regresarían con alguna de sus exparejas del pasado. Quien rápidamente reaccionó con una risa gigantesca que se escuchó en toda la Ciudad de México. Fue Galilea Montijo. Ella le dijo que para nada era una opción que... No, algo que no, no se podía hacer. Entre risas también dijo que probablemente sus exparejas piensan lo mismo. Que jamás regresarían a su lado. Por su parte, Andrea Legarreta se quiso quitar de todo contratiempo y muy lista. O al menos así lo quiso parecer. Dijo que su ahora esposo y extimbiriche, Eric Rubin, fue su único novio. Que ella sí llegó de blanco al altar. ¿Unico novio? ¿Y el primero en mi vida? Para este momento, la risa de Galilea Montijo se escuchó no solamente en México, sino en todo el continente americano. La también conductora no creyó para nada las palabras de su gran amiga. Incluso ella y Arad de la Torre se pararon de la mesa. En señal de que no le creían ni una sola palabra a Legarreta. Hasta pudimos ver cómo Galilea se llevó la bandeja de pan. Vale la pena recordar que este no es el primer escándalo que tiene Andrea Legarreta en su vida. Anteriormente salieron unos audios donde su ex mejor amigo Alfredo Adame aseguraba que Legarreta le estaba poniendo los cuernos a Eric Rubin con un alto mando de Televisa. Alfredo indicaba que Eric Rubin era un muy buen hombre y que entre la gente le decían a Eric el unicornio por tanto cuerno que le ponían. Posteriormente Adame fue cuestionado acerca de estos audios y él se excusó diciendo que no sabía que lo estaban grabando. Pero no se retractó de lo que dijo acerca de Legarreta y Eric Rubin. Incluso él siguió diciendo de cosas en contra de Andrea Legarreta. Ante este gigantesco revuelo, Andrea Legarreta prefirió quedarse calladita y bien bonita. Ella respondió sabiamente con mensajes de reflexión a través de sus redes sociales. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Más tarde, Alfredo Adame también estaba diciendo que Legarreta tenía una relación con un joven y guapo actor de telenovelas. Andrea Legarreta y Eric Rubin han pasado de todo en su relación. Ellos llevan juntos, ¿qué? Más de 21 años. Además, tienen dos hijas en común. En junio de este año, la pareja también se vio involucrada. En otra polémica cuando se difundieron unas fotografías de Eric Rubin en compañía de una joven bastante guapa. En las imágenes podíamos ver al cantante en lo que parece ser un centro nocturno, con otras mujeres muy atractivas. Sin embargo, después de que le preguntaron, Andrea Legarreta le restó importancia. La conductora dijo que ella y Eric saben perfectamente lo que viven, que sí, han tenido momentos duros y complicados, pero que esto definitivamente no era el caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.